Y ahora en CDRAS nos subimos al scooter eléctrico, pero no en uno japonés, tampoco de Taiwán, mucho menos de China, sino uno made in Spain, Alto Road Movie. Un scooter eléctrico con sello español que además presume de ser uno de los más avanzados de su generación, no solo por la eficiencia y movilidad urbana que ofrece, sino también por las soluciones tecnológicas e inteligentes que equipa, que nos permiten, por ejemplo, conectarlo directamente con nuestro smartphone. Se trata del Torrot Executive, que equivale a algo así como una moto de 125 centímetros cúbicos. Como veis, el diseño es muy atractivo, un handicap que tenían este tipo de motos eléctricas. Es un diseño muy moderno y muy urbanista. El Movie Executive cuenta con un robusto pero ligero chasis, es una moto de líneas muy sencillas, pero Torrot ha sabido dar en el clavo con su diseño, adecuándose a los nuevos tiempos, haciéndolo muy atractivo. Todas las ópticas son de LED, tiene una gran capacidad de equipamiento adicional para cubrir las necesidades específicas de diferentes sectores, como el de reparto, servicios de sharing o incluso para flotas municipales y fuerzas de seguridad. Además de una moto eléctrica, es una moto muy tecnológica, tiene por supuesto una pantalla digital y podemos hacer múltiples acciones utilizando una aplicación desde nuestro smartphone que nos da información de diversos parámetros. Una aplicación que nos permite comprobar entre otras cosas el estado de la batería, mantenimiento o autonomía restante. También las estadísticas de nuestro recorrido y movilidad. La pantalla LCD de 4 pulgadas permite leer de forma rápida información básica, velocidad, modo seleccionado, contador de kilómetros o nivel de batería. Bajo el asiento se esconden las dos baterías que se encargan de mover a esta moto, de darle energía. Son dos baterías extraíbles, que es lo más importante de esta moto y lo que la diferencia del resto de la competencia, porque podemos quitarlas, llevárnoslas a casa y cargarlas como si fuese un smartphone. Además, con las dos baterías cargadas en el baúl cabe un casco jet. Sus baterías son extraíbles, realmente prácticas. Las podemos cargar donde queramos sin necesidad de acudir a puntos de recarga específicos y para ello tan solo necesitamos poco más de cuatro horas. Son de polímero de litio y pesan ocho kilos cada una. Sus tres kilovatios son más que suficientes para trayectos cortos por ciudad. El Terrot Movie Executive que tenéis en pantalla nos ofrece una autonomía real de unos 80 kilómetros. Dinámicamente es una moto muy fácil de utilizar porque tan solo pesa 85 kilos y porque ofrece unas llantas de 16, una rueda alta muy cómoda. El Terrot Movie está enmarcado dentro de la categoría L3E y se puede conducir con el carne de coche. Ofrece a su conductor y pasajero una gran seguridad y estabilidad de conducción. Algo que se logra gracias a la incorporación de un sistema de frenada combinada, horquilla hidráulica delantera y monoamortiguador trasero. Presume de ser la primera eléctrica con rueda alta del segmento. Unas virtudes que se suman a las de su silencioso y eficiente motor bruseless de 48 voltios, 4,5 caballos de potencia con transmisión por correa. Como viene siendo habitual en el resto de vehículos eléctricos, la potencia se entrega de forma muy directa, aunque en este modelo la aceleración es progresiva, muy diferente al de las motos de combustión. La respuesta no es inmediata y hay que manejarla de una forma un tanto anticipada. En el modo full de conducción notaremos un plus de aceleración, aunque la autonomía se resentirá. Una moto eléctrica que convence muy mucho a este equipo de pruebas por su manejabilidad en ciudad, pero sobre todo por ese práctico sistema de extracción de baterías.